Este es un 2014 Infinity QX. Este SUV tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Compensación de volumen sensible a la velocidad Una suspensión trasera Multilink Un diferencial de derrape limitado Sistemas de control de tracción y de estabilidad Y paros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Radio del satélite sin comerciales Ruedes de alumno Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Y este vehículo tiene menos de 22,000 millas Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad De placer de piel ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.